Por esta fe que profesamos, concede a nuestra hermana Concha que acaba de participar en la muerte de Cristo, Jesucristo también con él en la luz de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la vida del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Gracias por ver el video.